Buses en Ambrosio vive momentos difíciles. Los boletos que cortan ahora son un 25% del promedio cortado el año pasado. Si el público no sube a los buses, van a una quiebra inminente. Mire, la verdad que nosotros hoy día estamos en condiciones deplorables de trabajo. No tenemos el público. La verdad que a nosotros no nos ha respondido. Estamos con deudas millonarias ante las entidades bancarias. Hoy día no estamos teniendo los recursos para ir a cancelar. Esta pandemia nos ha afectado a todos. Yo creo que tanto a la gastronomía, a los restaurantes, ha afectado a varias instituciones y varios independientes. Aquí los que estamos complicados son las personas que somos independientes. Hoy día nosotros estamos tratando de pedir ayuda, más que nada no a las autoridades, nosotros tenemos que pedirle ayuda a la comunidad. Buses en Ambrosio los integran pequeños empresarios que renovaron 30 máquinas y que ahora tienen deudas millonarias con los bancos. Hoy día nosotros tenemos un 20% de la flota de nosotros que podría estar trabajando, pero ya es insostenible los insumos, los gastos, el petróleo, la mantención, la mantención de los terminales, la mantención de las planillas. Entonces, dado a esos recursos, no hemos tenido alguna ayuda del gobierno. Siendo realistas, nosotros no somos subsidiados, nosotros no recibimos subsidios de parte del gobierno. El gobierno no nos paga mensuales nosotros por tener las máquinas en las calles, nosotros solamente dependemos de la realidad de lo que se hace diariamente. Y el conductor vive también de lo que gana diario. Entonces, refiriendo a todos estos temas, los recursos de cada uno de los empresarios no está dando. No está dando y en base a eso no podemos nosotros seguir trabajando. Señalan que viajar en bus es más seguro que en otros medios, porque hay mucho más espacio por lo que esperan al público para continuar entregándole sus servicios de transporte.